Caminamos de acuerdo a lo que pensamos En Isaías capítulo 55 verso 6 dice Buscad a Dios mientras puede ser hallado Y amadle en tanto que está cercano Deje limpio su camino y el hombre iniquo Sus pensamientos y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro el cual será amplio En perdonar una de las cosas por las Cuales la gente no se acerca a Dios es Por lo que ellos piensan de Dios y no por Lo que Dios piensa de ellos él está Diciendo hey si has estado caminando aún En iniquidades deja tu pensamiento acércate A mí dice el Señor y seré misericordioso Ojo y amplio en perdonar pero muchas veces La gente cree que Dios no va a perdonar las Cosas que han hecho y por eso Dios te dice Hoy que él es amplio en perdonar pero mira Lo que sigue en el verso 8 porque mis Pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos dice Jehová como son más altos los cielos que la Tierra así son mis caminos más altos que Vuestros caminos y mis pensamientos que Vuestros pensamientos podemos notar acá una Asociación entre los pensamientos y los Caminos Dios dice hey mis pensamientos no Son vuestros pensamientos mis caminos no son Vuestros caminos y es importante entonces Comprender que hay una asociación entre el Camino por el que vas y el conjunto de Pensamientos que tienes si cambio mi Pensamiento lo más probable es que cambie Mi camino de nuevo perdón que insista si ya Naciste de nuevo del espíritu ya estás vivo ahora Esa vida se trata de vivirla lo mejor posible Estando de acuerdo con Dios con sus palabras Y esto transformará nuestro pensamiento Nuestro ser importante camino pensamiento yo Entendí que yo recibí a Jesús en mi corazón Para que él perdonara mis pecados digamos Que tú dices yo no me voy a acercar a Jesús Por ninguna necesidad de ninguna otra cosa Que no sea la salvación bueno pues ya estás Interesado en ser salvo o sea no hay manera Porque si te acercas a Jesús sin ningún Interés lo que me dice es que no lo Necesitas así que si estás en esta época De crisis no dejes que nadie te diga ahora Sí verdad como estás en medio de la crisis Pero tenías que haberte acercado deja eso Por un lado y acercate a Dios que lo que Quiero decir yo es que buscar a Dios dice Buscar a Dios mientras pueda ser hallado Buscar a Dios tiene beneficios Ahí mismo en el verso 10 dice porque como Desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir y da semilla Al que siembra y pan al que come así será mi Palabra que sale de mi boca no volverá a mí Vacía sino que hará lo que yo quiero y Será prosperar en aquello para lo que la Envíe porque con alegría saldréis y con Paz seréis vueltos los montes y los Collados levantarán canción delante de Vosotros y todos los árboles del campo Darán palmadas de aplausos o de aplauso en Lugar de la zarza crecerá ciprés y en Lugar de la ortiga crecerá a rayán y será a Jehová por nombre por señal eterna que Nunca será raída esto del 10 al 3 es Pura bendición Que Dios promete después de haber dicho Es que miren mis pensamientos no son sus Pensamientos mis caminos no son sus Caminos Pero si logras cambiar tus pensamientos Cambiarás tus caminos y lo que tendrás es Esto que te está describiendo beneficios Hablemos un poco de los beneficios cuando Tú adquieres un celular por ejemplo adquieres Un celular junto con el celular adquiere Los beneficios que te da No sé si me explico no lo adquieres sólo Por adquirirlo tiene los beneficios verdad La conectividad que te puede dar que Estás viendo tú en casa a través de un Dispositivo a través de una tableta una Computadora estás gozando del beneficio Verdad cuando adquieres tú a tu internet Gozas de su beneficio cuando adquieres Un par de tenis de zapatos sports adquieres Su beneficio cuando recibes a Jesús sin Ni siquiera pedir algo en ese momento ya Recibes los beneficios en Cristo Jesús Está la vida eterna la vida eterna es uno De los tantos beneficios que trae recibir A Jesús como Señor y Salvador o acaso no Hemos leído buscar primeramente el reino De Dios y su justicia ojo y estas cosas o Serán añadidas beneficios Salmo 103 verso 1 bendice alma mía Jehová y Bendiga todo mi ser su santo nombre bendice Alma mía Jehová ojo y no olvides ninguno De sus beneficios él es quien perdona Todas tus iniquidades el que sana todas Tus dolencias el que rescata del hoyo tu Vida el que te corona de favores y Misericordias el que sacia de bien tu Boca de modo que te rejuvenezcas como el Águila yo bendigo a Jehová y no voy a Olvidar ninguno de sus beneficios dice Él es el que perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias el que Rescata del hoyo tu vida el que te corona De favores y misericordias el que sacia de Bien tu boca de modo que te rejuvenezcas Como el águila tres versos familia linda Son tres versículos que ahí lo tenés ahí tenés Para pasarla nos perdona no sana no rescata Nos corona de favores de misericordia nos Sacia de bien nuestra boca nuestras Palabras y encima de eso nos rejuvenece Que más podemos pedir entonces buscar a Dios Trae beneficios busca primeramente el Reino de Dios y su justicia y lo demás Será que añadido no busques primero las Añaduras esperando en las añadiduras Encontrar a Dios ¿Quién es el que pasa? 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 Gracias.